Comunidad, licenciada, para ustedes, ¡que viva Guatemala! ¡que viva Patsún! ¡que viva Chacán! Buenas tardes, Patsún. Buenas tardes. Buenas tardes. Ve, solo las señoras están contentas allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Le vamos a dar un aplauso a las maestras porque vine haciendo exámenes de las tablas y los patujitos sí se saben las tablas de ustedes. Démosle un aplauso a las maestras de la escuela. Y a los maestros, que me imagino que hay maestros también. No sean tacaños, denle un aplauso si todo el día aguantan a los patujos, ¡hombre! Bueno, quiero contarles que les manda un fuerte aplauso un fuerte abrazo al señor presidente. Él está en Baja Verapaz, también trabajando, atendiendo a otras aldeas. Pero están contentos de que haya venido yo aquí, ¿verdad? ¡Sí! ¿Ya me estaba rebañando Mardoqueo? ¡Ay, no! Dice yo, no puede ser. Pues miren, hablar en campaña es bien fácil. Todo lo que hablan en la tarima y después, ¿qué? Por eso es que estoy aquí. Porque dijimos en la campaña que se terminaban los políticos mentirosos. Que había que regresar a atender a las aldeas, a los lugares más necesitados. Y por supuesto, el compromiso de ayudar al alcalde, que ustedes decidieron que fuera al alcalde, para que de verdad se vea una diferencia aquí en el municipio de Patsum. Bueno, hoy solo es la primera visita, porque hay mucho que hacer. Primero quiero recordarles a muchos que no han ido por su fertilizante y hasta ahí. Hay muchos que no han ido. Hay que ir porque la milpa necesita buen fertilizante para que haya buena cosecha. Y aquí está el gobernador que me está diciendo que todavía hay bastantes sacos ahí en la gobernación. ¿Están? En el salón municipal de Patsum. ¿Están? Así es que hay que ir por el fertilizante, porque eso es para ustedes. No es para el alcalde, es para ustedes. Vayan a traerlo. Después, si les dan, les tienen que dar. Aquí no hay colores. Aquí no hay banderas. Aquí lo que hay son guatemaltecos con necesidad y un gobierno que atiende a los guatemaltecos. Así es que si hay quejas, también me las llevo porque me gustan las quejas a mí. Y como ya sé que hay una página aquí en el municipio, dicen, escríbanme en la página, yo ahí voy a leer. Oye, ahí leo yo. Otra cosa es que en campaña nosotros llevamos unas listas de mucha gente que tiene una gran necesidad de su techito mínimo para su casita porque necesita su techo. Hoy, venimos con el director de Fonapaz a hacer entrega de esa primera lista que nos llevamos en el abril del 2009. Y traemos, para entregarles a cada uno de ellos, cuatro mil láminas, cuatro mil líos de láminas que son 444 mil quetzales para los señores que nos pidieron esas láminas. Aquí hay unas, pero no son solo esas. Son muchas para los que nos pidieron su techo mínimo. Y también, nosotros revisamos que en las escuelas no hay pupitres, sino que muchos de los niños están acomodados de dos en dos o en un banquito. Hoy viene el camión lleno de los pupitres para los niños, se quedan unos aquí en Patsún para que puedan estar los niños bien atendidos en la escuela. Denle unos aplausos a mis alegres que están allá, veo que sea ellas que están contentas. Ahora todo eso, ¿de dónde me lo saqué? ¿De dónde lo saqué? ¿De dónde? ¿De quién es el dinero? El dinero es de ustedes. El dinero lo pagan ustedes con sus impuestos, se los dije en campaña y se los digo ahora. El dinero no es de mi bolsa, es de su dinero que pagan cuando compran una guapura, cuando compran una bolsita de Ricitos, cuando compran lo que sea. Pero lo más importante es que hoy no se está yendo a parar a las bolsas de unos cuantos, sino que está regresando aquí a las aldeas donde hay más necesidad. Por supuesto que vienen más cosas. ¿Se recuerdan de aquel programa Mi Familia Progresa? ¡Sí! ¿Se recuerdan o no? ¡Sí! Solo las señoras se recuerdan. ¿Por qué solo las señoras? ¿Quiénes lo recibían? Aquí. Por eso se recuerdan ellas. Pero no todos. No todos lo recibieron, ¿verdad? Miren pues, nosotros lo que hicimos fue ordenar el programa. Hemos encontrado aldeas donde decían que habían 280 señoras y solo una estaba. Las demás no existen, pero le pagaban cada fin de mes. Y se recuerdan que yo vine a decir eso en la campaña. Era verdad. Ahora con ese dinero nos alcanza para más señoras. Se llama bono seguro. Y aquí Apatsún ya va a venir para que más mujeres tengan el bono seguro y puedan ayudarse en las familias. Pero eso sí, tienen que ser familias que tengan necesidad. No familias que tengan dinero y que es por política que se los damos, no. Aquí es por necesidad. El que tenga necesidad se le va a dar, porque no estamos haciendo política ni estamos en campaña. Estamos haciendo gobierno porque ustedes decidieron que hiciéramos gobierno. Pero también, ya les dije del fertilizante, pero también hay más programas. ¿Las mujeres somos buenas trabajadoras o no? ¡Sí! ¿Podemos trabajar o no? ¡Sí! Pues ya vienen los programas para que las mujeres nos pongamos a trabajar. Se van a llamar huertos seguros. Y vamos a hacer un encadenamiento productivo para sacar eso que hoy me enseñaron como el brócoli, como la coliflor, no al mercado de aquí nomás. Queremos que se vaya a mercados lejos para que nos paguen en dolaritos y para que podamos apoyar al señor también en la casa, en la educación para tener centavitos. Ya vamos a traer eso, Mardoqueo. Así que hay que identificar quiénes son los que van a entrar a ese programa también. Y también, ya sé que tenemos que cambiar de lugar. ¿Quiénes son los que están en ese problema ustedes? ¿Chatún Alto y Chatún Bajo? ¿Chatzún? ¿Chatzán? ¿Chatzán? Ah, no, esa era otra cosa. ¿Quiénes son? Levantenme la mano donde viven los del problema. Bueno. Alto y bajo, va. Me está contando el diputado que ustedes ya encontraron una finca o un lugar. ¿Es cierto? ¿O no? ¿Es verdad o no es verdad? No la han buscado, va. Tenemos propuestas. ¿Tienen propuestas? Muy bien. Nosotros con el director de Fonapaz tuvimos que ayudar a otra comunidad igual, solo que allá en Misco, en Guatemala, que se estaba hundiendo y agretando igual que aquí con ustedes. Así es que si lo hicimos para Misco, lo hacemos para ustedes con mucho gusto. Vamos a buscar el lugar para podernos trasladar. ¿Cuántas familias son? 160. 160. 160 familias. 165. ¿Quién tiene el censo de eso? La autoridad local. ¿Quién tiene la autoridad local del censo? ¿Por qué no me van a inventar después que son más? No, la corredia le voy a hablar yo, no tenga pena. Yo le hablo. Él tiene el estado oficial. Bueno. Miren pues líderes de la comunidad. El dinero no es mío, es de ustedes. Y la finca que vamos a comprar no la voy a pagar yo. La pagan todos los guatemaltecos. Entonces vamos a ir a buscar buen precio. Buena tierra. Porque el dinero es de ustedes. Y no vamos a dejar que se roben ese dinero porque es para la gente que hoy se le está hundiendo su casa. ¿Me ayudan con eso? ¿Me ayudan o no me ayudan? Pero ayúdenme con ganas porque así ni ganas dan. Entonces, hoy es primero de junio, ¿verdad? Para que le pongamos fecha porque si no no hacemos nada. ¿En cuánto tiempo ya tienen ustedes unos tres terrenos para venir a ver? Ya tenemos una propuesta. Uno, pero ensañenme unos tres para poder escoger. ¿Cuándo me tienen tres? Hay cuatro propuestas. ¿Cuánto vale? Uno vale dos millones de doscientos y quince cuerdas. Otro vale siete millones de doscientos y catorce cuerdas. Ajá. Y uno que vale doce millones de cuatrocientos cuerdas. Que está alrededor del pueblo de Patsuma. Muy bien. Como aquí no es decisión de uno, no que de todos los que se van a cambiar, ¿verdad? De casa. Entonces, como usted esté corriendo, ¿de dónde es usted que sabe? ¿Usted sabe? A ver, cuéntenme, venga a contarme. El cocodro de Chatzán Bajo. Ajá. Fíjense que como somos dos comunidades. Sí. Están de Chatzán Bajo, sector uno, dos y tres están perjudicados. El caserío de Chatzán Alto es completamente todo. Entonces, la comunidad de Chatzán Bajo, nosotros tenemos una propuesta de cincuenta y dos cuerdas aquí mismo. ¿Cuánto vale? El otro lado cuesta ochenta mil quetzales por cuerdas, son cincuenta y dos cuerdas, como unos seiscientos mil por ahí. O más. A ver, Dani, quedémonos con el teléfono del jovenazo ahí. Hagan la cuenta ahí los señores, ochenta mil. Pero ahí cabemos todos, ¿no? Sí, sí. Sí, cabemos todos. Ya Conred ya dijo que sí. Que sí. Y está bueno el terreno. Está bueno. Yo voy a hablar con Conred. Pero ustedes me ayudan. Porque miren, aquí la única manera de que no se roben las cosas es que ustedes me ayudan. Ustedes viven aquí o no. Ustedes están aquí vigilando que lo que nos pongan sea de buena calidad porque ustedes lo pagan. Y lo que compremos sea de buena calidad porque ustedes lo pagan. Y que la tierra sirva porque ahí vamos a sembrar para comer también porque ustedes lo pagan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pueden apuntar el número de teléfono? Sí, a ver, échale el número, pues. Échale. Es el cincuenta y siete, setenta y dos. Para los que quieran novio. Cincuenta y dos, veintinueve. Ah, no, no, no. ¿Está casado? Ah, cuente quemado. Es negociable el terreno. Es negociable. Ustedes nos llevan con los dueños. Según el dueño va a depender de la... De la balú. Entonces, él... Ahí se recuerda que el gobierno tiene un montón de cosas que hacer, pero lo hacemos. Con orden y transparencia para que todo el pueblo se entere porque no hay nada que esconder. Para que todos sepan lo que cuesta, cuánto pagaron, porque ustedes son los que pagan, que no se les olvide.